¡Hola! ¿Cómo están? Mario Quimpes y Fernando Palomo con ustedes para llevarles en vivo este partido, Marito. Tenemos unas ganas de que empiece de una vez este partido. El partido de este día es entre Santos Laguna contra Las Chivas. Basta, Mario, con repasar los periódicos de las ciudades de donde provienen estos equipos para darnos cuenta que hay una relación entre la cantidad de páginas impresas alrededor de este partido y la dimensión del mismo. Está claro, son dos grandes equipos, dos muy buenos competidores que siempre están peleando por algo en las competiciones donde actúan, pero de alguna manera nosotros lo que queremos es el buen día. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. ¿Cómo cantan esos hinchas, Mario? Es que se van a aturdir los jugadores. Increíble, Fernando, pero de cualquier manera lo lindo es escuchar cantar los goles. ¡Valdés! Gran bolida. Si lo clavaba de verdad nos poníamos de pie. Bueno, a veces por conseguir ahí un segundo más a la anticipación de los contrarios, pasa esto. ¡A ver! Desde ahí le puede pegar. Ahí está, levanta la bucha. Se quita el balón. Se viene bien pegadito la raya. Le llega la pelota un compañero, pero está complicado. Esto es para ganarlo. ¡Viene el arquero! ¡Buen cinto! Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Bueno, levántense de su asiento, estírense un poco, aún nos hace falta gol. Se terminan los primeros 45. Se viene el complemento del partido. Atento a que se viene. ¡Se le fue! ¡Se le fue una increíble ocasión! Y no hay por el menos. Igual este no fue. Puede meter el centro. Se va el primer palo. Acaba de salvar a su equipo, era gol seguro. Fíjate el arquero. A darle a la pelota. Quiere romper el empate. ¡Correa! Se le está escapando la posibilidad de marcar. Es increíble lo que ha venido a fallar. Y no es normal, ¿eh? No es normal que falle y de esa manera tan estrepitosa. Toque de vuelve a la pelota. ¡Atento a que se viene! ¡Ahí está! ¡Esto es para ganar el partido! ¡Las cosas que ganó el fútbol! ¡Ese le trataba que no se confundaba con el partido! ¡Y Mario! ¡Las pelotas sí les llegó a tocar el arquero! ¡Una verdadera lástima! ¡Un centímetro más! ¡La va a sacar! ¡Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo! ¡Balón cargado de peligro! Hemos llegado hasta acá, finaliza el partido En el fútbol todavía vale aquello Mario que dice que al final del partido tenés que marcar más goles que el rival Y está clarísimo, aparte fueron más precisos Fernando Es un deporte este que se gana con goles, y esto lo han conseguido